Pues, hombre, quizás desde que tengo uso de razón, el primer recuerdo que tengo ya siempre es acercarme al piano, sobre todo me lo cuentan a mis padres, siempre con interés, preguntando qué es esto, aquello. Mis padres son músicos, mi madre ha sido mi maestra, le debo el 80% de lo que soy. Y bueno, empezar a empezar a tocar el teclado, pues a los 7, 8 años, por ahí, a los 8 años entré en el conservatorio, que es la edad remontaria. En fin, todo a mí fue un poco normal, ¿no? El por qué creo que es evidente, porque desde que nací estaba rodeado de música. Y bueno, me gustó y empecé. Quise decir que eso no es una ecuación perfecta. Mi hermana, por ejemplo, no se dedica a la música, a la música en general es farmacéutica, pero bueno, a mí me dio por ahí y empecé con el piano y aquí sigo. Hombre, es una pregunta un poco difícil. Probablemente mirado con otros ojos, los ojos a lo mejor de mis amigos de Sevilla que no son músicos o casi de cualquier persona, se puede considerar que sí, que objetivamente he hecho muchos sacrificios, tipo salir bastante menos con mis amigos, estar siempre atado al piano, que más como el piano es un instrumento tan grande que no lo llevas contigo, allí a donde voy siempre hay piano, no hay piano, tengo que estudiar, tengo que planificar mis vacaciones alrededor del piano, son muchas horas de estudio, en mucho estrés, son muchas malas rachas, igual que buenas rachas, pero claro, mirado desde mi perspectiva, pues obviamente considero que no es que haya perdido nada, todo lo contrario, yo considero que he ganado mucho, porque a mí por lo menos el piano es casi una terapia de vida para mí, a mí me ayuda mucho a saber vivir conmigo mismo, a conocerme mucho mejor y al fin y al cabo a ver el mundo con mejores ojos, con más optimismo, cosa que hoy en día más es muy difícil. Entonces, hombre, yo sin el piano sería muy diferente y estoy muy contento de haberle dedicado tanto esfuerzo y haberle dedicado mi juventud a, sigo siendo joven, pero de haberle dedicado, eso, por así decirlo, mis mejores años, creo que no han sido desaprovechados. Pues no sé, yo mi meta en la vida es ser feliz, tampoco, un principio claro, con el piano que es lo que me apasiona, con la música en general, pero si por cualquier azar de la vida yo acabo de que sé, siendo matemático, si soy feliz, es lo único que me interesa. Por supuesto, claro, después están las aspiraciones profesionales, pues uno quiere siempre dar lo mejor de sí, yo tengo mucho, un carácter muy perfeccionista, muy autocrítico, entonces yo siempre intento dar lo mejor de mí mismo, aprender todo lo que pueda y claro, yo creo que casi el 100% del músico en el fondo de su conciencia tiene el deseo de poder vivir, de tocar, del instrumento y bueno, nunca se sabe, si llego a eso bien, la pedagogía por otro lado también me fascina, música de cámara, mundo del lead, en fin, tengo bastantes afinidades, con lo cual mi meta, ya te digo, mucho más general que definida, por supuesto lo intento, pero se llegará a donde se llegue. Bueno, esa es quizás la pregunta más difícil de todas. Un maestro quizás es una figura mucho más compleja y mucho más vital de lo que se suele considerar, sobre todo por la etapa tan difícil que a mi edad más o menos siempre cruza todo el mundo, en una etapa de formación profesional y personal, con lo cual la persona que esté al lado tuya, de la mano, recorriendo ese camino, pues es fundamental saberla elegir muy bien, porque un maestro, aparte de una persona que por supuesto en el plano profesional, técnico, musical, etc., te aporte y te ayude, consigue también tener que ser una persona con la que tengas un feeling, por así decirlo, especial, que es una persona que te complemente, que te acepte y te respete tal y como eres, a la vez que intenta guiarte hacia, no sé, un posible cambio o a mejorarte a ti mismo. Considero que la relación maestro-alumno es una relación bidireccional, que uno le aporta al otro y los dos aprenden del otro siempre, que los dos se deben mutuo respeto y aceptarse, ¿no? Y considero, al fin y al cabo, que una relación bastante bonita, porque se llega a crear un vínculo muy especial, no solo de gratitud, sino de, no sé, una mezcla de admiración y de cariño, ¿no? Entonces, ya te digo, la figura del maestro es bastante delicada y por eso es tan difícil encontrar a tu maestro o a tus maestros, que suelen ser en plural, ¿no? Es peliagudo o difícil. Yo, gracias a Dios, soy quizás de los pocos casos que he tenido como maestra a mi madre y que esa relación no es que no haya fallado, como a la mayoría de los casos, sino todo lo contrario. Ha sido genial, con lo cual, considero que mi madre ha sido mi maestra. La más importante porque, claro, ¿quién mejor que tu madre para enseñarte? Sobre todo si os aguantáis. Hombre, eso va, como casi todo el mundo dice, va por etapas, va por rachas. Por ejemplo, hace poco he tocado la fantasía de Schumann, con lo cual la tengo muy reciente. Yo creo que esa es una obra especial para cualquier pianista. Es un honor tocarla y es una maravilla, es una experiencia casi trascendental, diría yo. Que, además, yo disfruté muchísimo estudiándola y en el concierto disfruté muchísimo. Y, por ejemplo, esa obra, la fantasía de Schumann de Mayor, a mí me parece una maravilla, es una maravilla. Pero no me quedo con ella porque sería tirar demasiadas cosas. Y, además, el repertorio pianístico, por así decirlo, a mí se me queda pequeño en el sentido de que me parece que es una visión demasiado estrecha de lo que es toda la música. Y, de hecho, incluso me encantaría más por repertorio orquestal que por el pianístico. Porque, no sé, hay tantas maravillas que no te sabría mencionar. La última sonata de Schumann de Schumann de Mayor, una maravilla. Cualquiera de sus ciclos de líder, Schumann. Casi cualquier sonata de Beethoven. En fin, gracias a Dios los pianistas tenemos demasiado repertorio para abarcar. Y eso es una suerte. Y, en cuanto a compositor, eso es como si quieres más a tu papá o a tu mamá. Eso, con uno no me puedo quedar. Sí sé que, por ejemplo, Schubert para mí siempre ha sido muy especial. Siempre he tenido una conexión muy especial con él y sé que siempre la voy a tener. Schubert para mí es algo muy especial. Supongo que como para muchos, ¿no? Pero después, claro, están los obvios. Mozart, Beethoven, Brahms, me encanta. Schumann, Chopin. Quizá de los compositores más recientes, Bartók, me encanta. Ravel, Debussy, Ligeti. Hay demasiado. Y va por etapas. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una etapa muy bartokiana. Me encanta Bartók, estoy trabajándolo mucho. También, ahora mismo estoy muy centrado en Schumann, Schubert. No, 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 no. Es muy difícil elegir. Siento no darte una respuesta más específica.